¿Qué es la voz del cerro? Carlos de Oviedo estuvo presente ayer tratando de hacerse eco de las personas que manifestaron algunos reclamos con respecto a los autos que estaban estacionados en situaciones donde no correspondía porque estaban zonas marcadas, estaban estacionados en las esquinas de los... En las esquinas. En las esquinas. Bueno, y contárnos un poco qué es lo que te pasó. Bueno, ayer por consultas de vecinos me acerqué a la calle Jorge Newbery, donde, bueno, todos conocemos, están los autos truchos que van Perico, Libertador, San Pedro. Y intentando pedir una explicación a un policía de tránsito, sufrimos agresiones verbales, ya averiguamos el nombre, es apellido Rodas, vamos a empezar a hacer acciones legales. Y la verdad que veníamos con la intención de hacer una nota al director de tránsito, que todavía no ha llegado a cumplir su función laboral. Nos atendió, en este caso, el señor que está a cargo en estos momentos, pero me imagino que es por orden de alguien, nos pueden dar notas y es entendible, ¿no? No, porque ellos son subalternos. Claro. En este caso, él está simplemente a cargo en este momento, no es el director. ¿Y cuál fue la respuesta que te dieron específicamente que hagas con respecto al video que pudiste tomar o capturar ayer? Que hagamos la denuncia formal en la policía porque hubo un intento de agresión al querer, intentó sacarme el teléfono en un momento el señor este Rodas. Después, después me insultó y me trató de borracho al último. Y bueno, claramente, no quieren dar explicaciones, o sea, asumo que no quieren dar explicaciones al respecto, pero agradecemos que nos hayan dado por lo menos el nombre del policía de tránsito este de apellido Rodas, vuelvo a repetir. Bueno, con respecto, hay un montón de lugares en este momento que la provincia está pasando porque, bueno, obviamente que tenemos una fiesta de los estudiantes, pero esa zona no está afectada por la fiesta de los estudiantes. Sin embargo, siempre se ve convulsionado el tránsito y existen muchísimos reclamos, no sé si habrán hecho por escrito los reclamos a los vecinos del lugar. No, los vecinos del lugar por ahí como que tienen miedo de hablar, pero ellos se dirigen siempre al policía de tránsito cuando está en la cuadra, porque no siempre está en la cuadra. Bueno, yo creo que es un buen momento para ir a fijarse ahora de pasadita si están trabajando y en qué condiciones se está trabajando, así que bueno, nos vamos a dirigir hacia ahí y después vendremos a realizar la correspondiente denuncia, que creo que tendría que ser en la policía segunda, que es donde corresponde.